¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por seguir con nosotros aquí en DGSTV porque DGSTV te ve aprendiendo. Soy Joy Armenta y pues bueno, nos toca hoy el programa Iztapalapa, Raíces, Voz y Vida, pero hoy es un programa muy interesante, muy, pues no de horror porque vamos a hablar de medicina, pero la medicina muchas veces no es de nuestro agrado y mucho menos, fíjense, cuando es medicina natural, cuando es medicina natural decimos, ¿cómo es posible que exista eso? ¿Cómo es posible que todavía se hagan esas cosas? Pues sí, y muchas veces los remedios son más efectivos que, bueno, los químicos, que los medicamentos. Así que hoy vamos a tener este tipo de programas y muchas, muchas historias más de Culhuacán. Vamos, tenemos como invitada a la señora Elpidia Rosas Salvador del barrio La Magdalena en San Francisco, Culhuacán. ¿Cómo está, doña Elpidia? Buenos días. Buenos días, señorita. El micro, el micro, el micro, el micro. Es que no se escucha. Sí, más cerquita, más cerquita del micro. Muy buenos días, yo soy Elpidia Rosa Salvador, yo vivo en Cana Nacional número 52, barrio de La Magdalena, pueblo de Culhuacán, con sus barrios. Doña Elpidia, usted es partera. Sí, señorita. Y ya se reconoce, bueno, no se reconoce, pero en Culhuacán les dan un reconocimiento a todas las mujeres que hacen esta labor. Sí, pues yo ahorita tengo, yo ahorita tengo, desde 1968, tuve la dicha y la oportunidad de aprender un poco más de, pues, de la medicina tradicional. Yo trabajé con un doctor, ese doctor, pues, me ayudó mucho, porque yo le serví tres años, estuve con él. En 1957 y 56, tomé un curso de primeros auxilios, porque en nuestro pueblo no había nada. Ahora sí, nada más ahí habían, pues, ahora sí, curanderas, pero esas curanderas, pues, no se daban abasto para, pues, ahora sí, para el pueblo. En ese tiempo, habían parteras, pues, ahora sí, como les nombraban, rinconeras, porque no tenían estudio, pero tenían un don, que, pues, ahora sí, ayudaban a la humanidad. Y yo me gustó tanto, señorita, que yo decía, yo, yo no tuve estudios, pero, pues, ahora sí, mi papacito nos dio un poquito de estudio, pero no lo suficiente para, pues, ahora sí, tener un, pues, un título. Pero yo, como había yo, la gente que padecía, no había quien pusiera una inyección, no había nada. Llegaron unos doctores ahí en el pueblo que nos dieron primeros auxilios y yo aprendí la inyección, el suero, pero hasta ahí quedé, porque no tenía yo estudios. Entonces, hubo la oportunidad que llegó un doctor ahí y ya, este, yo me enfermé y fui a verlo. Entonces, yo le dije que yo sabía yo inyectar porque me mandó inyecciones. Ese doctor me ayudó mucho. Me dijo, vengase aquí conmigo, venga a practicar aquí conmigo. No le voy a dar sueldo, pero vengase, yo le voy a acabar de enseñar. Y ahí fue donde me aprendí más a desenvolverme a la inyección, al suero, a las curaciones. Y, pues, gracias a Dios, mire, hasta ahorita yo misma me abrí paso curando. Ahora, pues, ahora sí, curo de empacho, curo de espanto, veo los partos. Gracias a Dios, gracias a Dios, nunca he tenido un problema. Todo he sacado adelante. Y, pues, hasta ahorita le doy gracias a Dios también la delegación de Ixtapalapa, que me canalizó a salubridad y nos han capacitado. Entonces, ahorita, pues, tengo más, pues, más práctica. Y, gracias a Dios, mire, aquí me tienen. Yo veo a las personas, veo partos, veo el cuerperio. El cuerperio, pues, es cuando la mujer, a otro día de aliviada, las baño con sus hierbas, para que la mujer no quede cruda. Para la mujer que tenga, pues, ahora sí, alientos, fuerza, calentamiento de sus huesos, no queden crudas, porque ya ve que ahora los hospitales, cómo las tratan. Y, pues, es una cosa muy bonita lo que yo ahora sí ejerzo. Tanto los niños empachados, ahora, pues, gracias a Dios, hasta curandera de huesos me he vuelto. Doy masajes, ahora sí, la persona que va muy estresada, les doy sus masajes y, pues, me sigue mucha gente, gracias a Dios. Y vamos a platicar de eso porque estas habilidades no cualquiera, no cualquiera, usted, bueno, está adicionalista y ya habrá escuchado, es que no tiene las manos calientes, entonces, hasta para cocinar se necesita que las manos estén calientes o frías. Ahorita vamos a platicar, pero quiero enfocar esta, esta foto, por favor, vean, si está en Iztapalapa, dice partera tradicional. Usted es la de lentes negros, sí. Esta estaba recién operada de, de la vista. De esta foto, ¿de cuándo es? Hace dos años. Hace dos años y vean que sí está, están reconocidas. Ustedes, ahí dicen en el mandil, partera tradicional. Así que, pues, bueno, es, es algo muy bonito y muy impresionante, ¿no? Bueno, usted ya debe estar acostumbrado, pero los, los que no, desde recibir al, cómo recibir a un niño, ¿no? Sí. Porque aparte, déjenme comentarles que Doñel Pidia es, es de las originarias, de las que siempre ha estado en, en Culbacán. Ellas, en el barrio de la, de la Magdalena. Entonces, ¿cuántos años tiene ahí en el barrio? Desde siempre, desde siempre. Pues, soy nativa. Mis abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Pues, una década. Somos nativos. Y también, bueno, tiene conocimientos de herbolaria, Doña El Pidia. Sí, sí, por ejemplo, para, pues, gastritis, colitis, y como le digo, los empachos de los niños, se empachan con la baba, de los dientitos, las diarreas. Entonces, pues, ya se les da su sobadita y, pues, sus tomitas que se les da para que arrojen todo lo que tienen pegado. Y, pues, muy efectivo. ¿Cómo es un parto? ¿Cómo, qué necesita una mujer, la mujer que va a dar a luz, qué necesita tener en su casa? Cuando decimos, vamos a llamar a Doña El Pidia, ya ahí viene, ya ahí viene el niño. ¿Qué necesitan tener? Yo lo que necesito es tener agua hervida, sábanas limpias. Pues, luego hay veces que hay, pues, ahora sí gente muy humilde que no lo tiene, pero yo siempre cargo mi maletín. mis campos, gazas, pues, todo lo necesario, guantes. Oiga, y eso de que, bueno, hay dos formas de detener al niño, parto natural o por cesárea. Pues, por cesárea, por ejemplo, ahorita se está usando demasiado porque las chicas ya son muy anémicas. La alimentación también es la que hace falta. Y ahora sí, mucha adolescente. Entonces, precisamente también por eso, pues, ya también tienen que intervenir. Y yo no nada más trabajo así porque si trabajen, yo las tengo que canalizar a su centro de salud. Y yo desde un principio que yo empecé a trabajar con este doctor, siempre el doctor, era doctor, pues, ahora sí, bueno, pero ahora sí él trabajaba en Joco. Persona que veía que no iba a poder tener su bebé, inmediatamente agarraba a su carro y a Joco. Y yo después de que salí de ahí, de que ya no trabajé con él, pues, ahora sí me empezó a ir a ver la gente porque yo, pues, andaba con el doctor. Que decía, pues, tenemos un parto y ya nos íbamos a las casas. Ahora sí le hacíamos estilo partera, él, porque ahí en, ahora sí en la comunidad del barrio de San Francisco, pues, todos se aliviaban en sus casas. Llamaban a las personas que era la señora Cecilia, dos señoras que se llamaban Cecilia, la señora Florencia, una señora, pues, ahora sí muy efectiva. Mis respetos para esas señoras, que, pues, ahora sí daban sus pósimas, sus verbajes para que rápido naciera el bebé. Los componían, si un niño venía mal, pues, rápido a componer al bebé, ponerlo en condición para que ese niño naciera. Porque, pues, antes, ¿dónde los llevaban? No había dónde. Pues, mujer que murió, pues, morían de veras muchas personas. Y ahí es donde yo me, pues, me nacía. Y yo el miedo lo perdí con mis vacas, porque yo empecé a atender a las vacas con mi mamá. Como ella tenía establo, pues, luego nacían las vacas a la medianoche, tenían sus becerritos, pues, ya nos parábamos a ver las vacas. Ahí fue donde yo perdí el miedo. De ver sangre, de ver todo aquello en los animales. Y llega de cuenta que un animalito, pues, es igual que una persona a dar a luz. Y eso era mi alegría de ver los becerritos que ya nacían y se levantaban. Y ya después empecé con los niños. Pero, ¿a poco desde acomodar el producto, desde acomodar el bebé? Ahorita lo que me está saltando es, por ejemplo, lo que está diciendo de las adolescentes. Que si se usa cesárea es por la mala nutrición y también, bueno, por los jóvenes que son. Pero cuando se le presenta un caso así, ¿usted lo atiende todavía o le dice, no, sabes qué, mejor vete con el doctor? Vámonos, precisamente. Yo desde un principio las canalizo al centro de salud. Van cuando tienen dos meses, un mes. Si estás embarazada, te me vas a ir a tu centro de salud. Y yo ya nada más las voy viendo cada mes, cada mes, las voy checando cómo van. Las que quieren irse a aniviar conmigo, adelante. También en su casa, también en su casa. Pues sí, ahorita sí, por lo de la vista. Ah, usted ya no sale. Yo ya no salgo. ¿Cuánto me llaman así? ¿Vamos? De emergencia, pues, bueno, sí. Yo sí voy. Ok, bueno, entonces necesitamos, bueno, usted necesita, porque ya me está apuntando, yo necesitamos. No, necesita entonces agua hervida, sábanas. Sí. Bueno, su botiquín que incluye guantes, que incluye gasas. Gotas, guantes, gotas de clorafina, alcohol para los ojos. Yo llevo mis gasas, mi alcohol, mi merteolate, que ahorita ya no quieren que pongamos merteolate. Pero, pues, sí, es muy indispensable. Aunque ellos, los doctores ahora nos dicen que no, es muy indispensable todo eso. ¿Sí? Todo eso es lo que yo necesito. Y, pues, ahora sí, es lo mejor. Para una enferma, es lo mejor. Tener todo en regla. Y al otro día, ¿qué hierbas se necesitan para, para curarlas de la cruda? Pues, mire, va otro día, ahora sí en la casa de usted, como es grande, yo tengo todo eso sembrado. Yo tengo la malva, la maravilla, la, este, la Santa María, el eucalito, este, ruda, romero, no es sana. Todo eso hiervo. Pongo un bote a hervir todas esas hierbas. Y ya cuando la voy a bañar, yo meto el bote, porque antes se usaba el temazcal. Pero ahora ya no lo hay. Y después del temazcal, usábamos la tina. Una tina de madera. Una tabla. Una sillita. Se sentaba la persona en la tabla, la sillita a los pies, y hirviendo el agua se le echa abajo de las cobijas. Se ponían dos cobijas. Se tapa la persona. Y ya que está tapada la persona, ya se le echa el agua abajo, para que todo ese vapor sube. Todo eso lo tiene que recibir la enferma. ¿Para qué? Para cocer la leche. Para que no se volvieran Mokashani. Mokashani es cuando se les viene una infección. Temperaturas muy altas. Y pues ahí está, se pueden, se morían las personas. Y ya con ese baño no. Porque con eso suda la persona, tira todas esas toxinas que tienen. Y ya cuando, ahora sí, ya están en la, bueno, yo lo que les hacía, estaban en la tina, hacía una mascarilla de huevo. Para ponérsela en la cara, toda, 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 toda. Se llena la persona de huevo. Todo eso se coce en el cuerpo. Y te saca todas esas toxinas que tienes. Y pues con esas, ahora sí queda la persona maravillosa, con fuerza, colorada. Los niños no se empachaban con la leche. Esa leche de la madre, pues, ahora sí iba cocida para la criatura. Y los niños nunca se enfermaban. Y ahora, pura mamila. Y es lo que estamos fundiendo ahorita, que la madre tiene que dar la lactancia materna. Es lo que nosotros les infundamos a la mamá. Que no tengo leche, que, lo siento mamacita, pero primero su leche. Primero su suero, para que el niño tenga defensas. El niño no se esté enfermo. El calostro, se le llama lo primero. Sí, sí. El calostro, que es el suero de, pues, ahora sí de la mamá. Y lo que se les está, ahora sí, difundiendo a las, a las mamacitas que les den pecho. Y los niños nunca se enferman. Sanitos. Wow, qué historias, doña Elpidia, me, 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 me deja sorprendida. Y todavía falta platicar más, eh, chicos. Déjenme saludar a las escuelas que están conectadas. Y que le están ya llegando mensajes, doña Elpidia. La escuela 56, 72, 100, 104, 13, 30, 39, 48, 53, 63, 71, 98, 77, 78 y 26. Muchas gracias por estar con nosotros y por estar acompañándonos. De la escuela 30. Felicidades, ya que pocas personas tienen esa vocación, ya que todos sus conocimientos fueron empíricos desde el principio. De la escuela 56. Felicidades por su interés y dedicación para ayudar a su comunidad. Hay personas como ella a quienes se les debe reconocer su trabajo. Claro. Pues yo aquí estoy presente y gracias a Dios, yo a las mujeres, tengan o no tengan, estoy a sus órdenes para verlas. Eso también están preguntando de la escuela 30. ¿Tiene alguna farmacia de remedios caseros? Y si es así, ¿en dónde se ubican? No, yo los doy personalmente. Tienen que ir con usted. ¿En dónde está el canal nacional? ¿Qué número? Número 52. Canal nacional número 52. Barrio La Magdalena. Barrio La Magdalena. San Francisco, Culacán. Tocan y preguntan por doña Elpidia. Le dicen que la escucharon aquí en el programa de Iztapalapa, Raíces, Voz y Vida. Y pues bueno, ella los va a atender personalmente. Antes, bueno, siguiendo con esto de la herbolaria, porque esa herbolaria nos acaba de decir que tiene todas esas plantas en su casa. Y mencionó también, doña Elpidia, que los niños antes no se enfermaban de empacho. Ahora ya se enferman de empacho. ¿Qué es el empacho? El empacho es, por ejemplo, ahorita los niños que les dan leche. Fórmulas. Entonces, todo eso se les va pegando a los niños cuando no les disuelven bien la leche. Quedan los grumos. Entonces, todo eso se les pega en el estomaguito. Y cuando ya hay una cosa de pudrición en el estomaguito, pues es el empacho. ¿Por qué? Porque les cae una infección. Entonces, para eso hay que sobarlos y hay que darles su tomita. ¿Su qué? Una toma. Una toma es como una purga. Purgarlos. Para eso, pues nosotros usamos el simpazúchil. La flor de simpazúchil. La de los muertos, la que se pone en noviembre. La flor de simpazúchil. Con la chicoria, que ahora es diente de león que la conocen, eso se les hierve. Yo les, ahora sí lo sobo. Como usted dice, jalar el cuerito, pues no. Sí se les truena el empacho, pero también hay modo. No, no nada más por jalar. Hay que calentar, hay que ahora sí sobar con el pan puerco y pues ahora sí darles bien su masajito, su purguita. El niño, ¿se le pone primero boca arriba o se pone primero boca abajo? Primero boca arriba. Ajá. Luego boca abajo. Se les soba bien todo, todo su cuerpecito. Ya que están bien sobaditos, pues ya se les jala el cuerito, que es la pielecita. Tronarlos. Porque antes yo no, yo no lo quería hacer. Porque yo decía, yo los trueno. Ese nervio, yo decía, yo, pues ahora sí me daba miedo. Pero las mismas personas, el mismo cliente, pues me hicieron. Porque yo, pues ahora sí tenía miedo. Entonces había una abuelita, que se llamaba En Paz Descanse Remedios, que es lo que hacía todo eso. Me decía, no hija, tú te tienes que enseñar. Ah, mira, mira, tú tienes que hacer. Como ella ahora sí ya era grande la señora, ya no tenía sus dientitos, pues apenas y le entendía yo qué cosa era lo que me decía. Y me enseñó esa señora, gracias a Dios, cómo se tenía que curar el empacho. Y mire, ya un nietecito que tuve, que también se nos vio muy malito, y estuvo en el, aquí en López Mateos. El mismo doctor de ahí regañó a mi nuera, que tenía yo que curar ese niño. Si tenía abuela, tenía yo que saber cómo se curaba un empacho. Y ya entonces esa nuera, no, pues ahora sí no, a ella no le gustaba que yo hiciera eso para su hijo. Y ya fue y me dijo, sabe que eso era, cúremelo, porque el doctor me regañó. Que usted tiene que curar al niño. Usted digo, hija, pero ustedes no creen. Y mire, lo curé y ahí está mi niño. Doña Elpidia, bueno, aparte de partos, aparte de empacho, ¿por qué otras enfermedades la van a ver? Pues por una dislocación de hueso, un masaje de nervios, ya ve que también estrés. Pues ahí lo sobo y gracias a Dios me dicen que todos quedan bien. Bueno, al principio le preguntaba también lo de las manos, manos calientes, manos frías. ¿Influye eso de tener buena mano, mala mano? Bueno, aparte de los conocimientos y de saber el punto exacto donde tocar al paciente. ¿Pero influye eso? Pues sí, porque nuestras calorías son las que les pasamos. Miren mis manos. Ahí están calientes. Y eso también es lo que nos ayuda. Tener don. Sí. Porque por el ejemplo, luego hay veces que me preguntan esto y esto. Pues fíjense que, pues no, yo nada más, no tengo que pensar, tengo que ver qué cosa es lo que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque tengo un don. Y como me han dicho, han ido personas que también hacen lo mismo y me han dicho, señora, usted no crea usted que cura usted porque sí. Usted tiene un ángel, usted tiene un ángel que es su ángel a que cura. Y mis respetos son para usted. Ay, doña Elpidia. Uy, de la Escuela 48, qué interesante programa. Uy, lo que nos falta contar y las fotos que van a ver ahorita. De la Escuela 104, gracias por compartir su sabiduría. Mi familia siempre se atendió con una partera y yo usé con mis hijos. Y yo también la usé con mis hijos para curarlos de empacho. Porque sí, hasta la fecha todavía hay personas que sí dicen, vamos a curar con el empacho. Pues bueno, usted tiene historia, lo dijimos, usted es nativa de Culhuacán. Y voy a presumir las fotos, voy a presumir las fotos para seguir hablando de esta. ¿Esta foto de cuándo es, doña Elpidia? De 1962. 1962. ¿1962? Y usted es la de vestido azul, quedamos. Sí, va a ver. La de va a ver azul. Ahí todavía no curado. Ahí en dónde están, doña Elpidia. En su casa de usted. En su casa. Nada más que me acerquite el micro para que le escuchemos. Estamos en... Estamos en la Magdalena, Culhuacán. Siempre en el punto te das cuenta. Sí. Sí, estamos en el barrio de la Magdalena. Que era, pues ahora sí, un barrio donde todo teníamos. Principalmente maíz, pollos, guajolotes, todo teníamos ahí. Nosotros no nos moríamos de hambre porque, aunque sea hierbas, teníamos. Y la de vestido, la que está al centro, era su mamá. Mi mamá. Sí. ¿Su mamá también sabía curar? ¿Su mamá también hacía esto? Pues, mire, en ese tiempo, pues casi todo, todas sabían remedios. Todas nos curaban. No teníamos doctores. Con hierbas, con pósimas, nos curaban. Entonces, también, de ahí, también agarramos algo de ellas. Porque, por ejemplo, una diarrea, con tecitos. Unas temperaturas, ahora sí, con pósimas, con, ¿cómo le nombraban? Un papacho, un papacho era que nos sobaban. Nos sobaban, por ejemplo, para el estómago, con manteca. Nos daban las purgas. ¿Manteca de la de cocina? Sí, sí, manteca de puerco. Por ejemplo, que estaba, ahora sí, con mucha diarrea. Eso tiene pegado algo. O el niño estaba llorón, dale su dedo de manteca con sal. Su dedo de mantequita con sal y su tecito de manzanilla. Con eso, por ejemplo, para el empacho, yo ahorita lo que uso es mucho el té de manzanilla, la magnesia anizada, aceite de olivo, tantito carbonato, limón. Se le da al niño con eso a repetir, arrojar por abajo, se le quitó la temperatura. Oiga, ya casi por último, porque también ya estamos, hay todo lo que me falta preguntarle, doña Elvilla. ¿Y dónde consigue esas cosas? Porque hay cosas, hay ingredientes que ya no existen. Usted lo acaba de mencionar, el temazcal, que ya no existe. Ya no existe, pero pues hay similares. Por ejemplo, yo hiervo mi agua bien hervida y la meto a mi bañito. Y con ese vapor pongo a la persona que la voy a bañar, la baño con esas hierbas. Bien bañaditas, ya que están bien bañaditas, las enjuago con agua, con alcoholcito, las tapo bien y a su cama. Sudan, todas esas toxinas salen. Que se las quieren llevar, pues ya depende de la persona. Pero yo casi no las dejo. Las dejo que reposen, a otro día ya se van a sus casitas, como si nada. Ay, doña Elpidia. Voy a hacer otro programa con usted. Bueno, déjenme enseñar también esta otra foto, para que conozcan cómo antes se llevaba la leche. Antes había esto. Así se repartían las colonias. Exactamente, en estos recipientes de aluminio. Sí era aluminio, ¿verdad? Sí, pues le nombraban botes refactarios. Y esos eran, ahí se llevaba la leche ordeñada, recién ordeñada, ahí la metían y se iban a repartirla. Y ahí también tenían un vaso medidor, un vaso dosificador, que era el de un litro. Un litro, sí. Y ya le tanteaban cuánto quiere, medio, no, pues que un litro, en fin. Y esa leche se ponía, la teníamos que poner a hervir, esa sí me tocó. Sí, la admito todavía, con mi abuela, me tocó. Pero ya, bueno, en mis tiempos, ya no era una bicicleta, era una, bueno, una bicicleta de tres ruedas, un triciclo, como se les llama. Triciclo, caballo, burro, con eso transportaban la leche. Y vean, vean, así era como antes se conseguía la leche. Y la leche se tenía que poner a hervir. A hervir, sí. Porque si no, también tomarla pura, tomarla directo, también nos hacía daño. También, o sea, tenían sus cosas. Pues fíjense que nosotros, como tuvimos establo, luego así agarrábamos, ordeñábamos y abriamos la boca y aventábamos. Y luego, luego. Bien rica la leche. Y calientita, porque salía tibia. Y luego esa leche sí daba nata. Sí. Una hermanita, la última que tuvo mi mamá, como ella era persona grande y enfermiza, pues ahora sí se ponía enferma mi hermana, o este mi mamá. Y la niña de mis hermanos, los mayores, ordeñaban a la vaca en su botella y le daban su leche. Y mi hermana se crió sana. Y todavía, gracias a Dios, vive. Qué historias, qué historias de verdad nos está contando. Voy a invitarla, porque ya el tiempo ya se nos acabó y ya se me pase. Sí, o todavía tengo tiempo allá. ¿Cómo voy? Ustedes díganme. Cinco minutos. Cinco minutos. Ok. Algo que nos quiera decir, algo que nos quiera compartir, que me haya faltado preguntarle. Bueno, sí me faltó preguntarle mucho. Pues hay mucho, mucho que platicar, pero poco tiempo. Sí, pero pues ahora sí, cuando ustedes gusten, pues podemos platicar y platicar. Porque hay mucha historia. En Culhuacán hay mucha historia. Es nuestro pueblo, que es maravilloso. Y fue maravilloso. Desde los ejidos que nos quitaron, nosotros no nos faltaba nada. Todo teníamos calabaza, maíz, quelites, quintoniles, verdolagas, acelgas, chiles, jitomates. Todo teníamos ahí. Vacas, burros, perros, de todo teníamos. Gallinas. Nosotros no comprábamos nada. Nada más era de agarrar. Agárrate ese guajolote, agárrate esa gallina a comer. Porque nosotros nada más lo que gastábamos, pues era así el pasaje o lo que fuera. Pero gracias a Dios, Culhuacán fue muy vasto. Hasta que nos quitaron nuestros ejidos, se acabó todo. Pero Culhuacán existe. Y existió y tuvo mucho. Canteras. Nuestro Cerro de la Estrella. Que fue una maravilla. Daniel Pidia, y ya por último, ¿cuál es el principal consejo que le daría a los chicos de secundarias? Niños de entre 11, 12, hasta los 16 años principalmente, que nos ven más, que nos ven más. Pero ¿cuál es el principal consejo que les diría para que se cuiden, hablando de salud? Pues que estudien, que coman, aunque sea frijoles, antes comíamos, pero sanos. Que dejen esas drogas. Que dejen también la comida chatarra. Exacto. Es lo que también está llevando ahorita. Pura obesidad, pero pura chatarra. ¿Qué alimentación? ¿Qué nutrición? Unas papas. Unos chetos. ¿Qué es lo que ahora toman las criaturas? Ahora sí las mamás, aunque sea frijoles que les dejen en sus casas. Pero comida buena. La verdura. Mucha verdura. Que ahora los niños son muy, pues ahora sí muy delicados, muy chocantes, ya no quieren esto, no quieren otro. Que coman. Pues muchas gracias, doña Elpidia. Y de verdad, espero que tenerla aquí otra vez. Yo digo que sí. Porque eso cuenta más historias, contarnos más historias. Y muchas felicidades, muchas felicidades, porque personas como usted son inigualables, son incompatibles. Pues ahorita, mientras Dios nos dé vida, aquí me tienen todavía. Pero los que me necesiten, estoy a sus órdenes. Canal Nacional número 56. 52 en el barrio de Culhuacán. Muy cerca del metro Culhuacán, ¿verdad? Estoy entre Tasqueña y Canal Nacional. Entre Tasqueña y Canal Nacional. Así que ya saben, ahí pueden consultar. Sí, consultar. Eje 3. Ahí todas me conocen. A doña Elpidia Rosas Salvador. Para una consulta. Muchas gracias. Por el día de hoy cerramos nuestras transmisiones. Todavía tenemos más en radio. No se vayan. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Hasta luego. Adiós. Estudas secundarias técnicas por la superación de México, México, México. Estudas secundarias técnicas por la superación de México, 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 Gracias.